Para orar hay que contar con el cuerpo. Una postura corporal adecuada puede solucionar un estado de aridez. Una respiración hecha con lentitud y profundidad puede desvanecer la ansiedad. Una posición correcta puede ahuyentar las distracciones. Te damos la bienvenida con estas palabras del Padre Ignacio Larrañaga y te invitamos a que te dispongas a la oración escuchando este episodio del podcast Oraciones de la Noche. Hola, soy la bienvenida esta noche. Vamos a comenzar con un ejercicio de relajación para adecuar nuestro cuerpo y que éste prepare el camino para la tranquilidad que queremos en nuestro espíritu. Te invito a que te sientes en una silla, en un sillón o en tu cama. Preferentemente no te recargues. Haz que el peso de tu cuerpo caiga de forma equilibrada en tu columna mientras la mantienes en forma recta. Ahora coloca tus manos sobre tus muslos, tus palmas hacia arriba y relaja tus dedos. Cierra tus ojos. Inhala profundo y suelta el aire lentamente. Continúa tomando respiros profundos y dejando salir el aire lentamente. Ahora toma conciencia de tu cuerpo. Comienza por tu cabeza. Baja despacio a tu cuello y continúa hacia tus hombros. Comienzas a sentir tus brazos y tus manos. Respira profundo de nuevo. Y mientras sueltas el aire lentamente, siente cómo se vacían tus pulmones. Siente tu pecho. Ahora continúa hacia tu estómago. Empieza a pasar tu mente por tus piernas. Siente tus muslos. Tus pantorrillas. Y finalmente llega a tus pies. Inhala profundo una vez más y deja salir el aire lentamente. Ahora en tu mente, repita esta oración después de mí. Oh, Inmaculado Corazón de María. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Te invito en este momento a que permanezcas en silencio un momento para que esta oración nos guíe a la tranquilidad que necesitamos esta noche. Amén. Bien. Vuelve a respirar profundo y mientras sueltas el aire lentamente, comienza a abrir tus ojos y así te preparas para dormir. Recuerda siempre dar gracias a Dios por lo que viviste hoy y pedirle que toda dificultad y toda alegría te encamine hacia la santidad. Buenas noches y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!